¿Cómo se conmemora el Día Internacional de la Diabetes? Hoy se conmemora el Día Internacional de la Diabetes. Como todos estos días, que siempre repetimos, son días que son para llamar la atención a la población. El hospital tiene su equipo de atención al paciente con diabetes, un equipo interdisciplinario, que viene llevando distintas actividades y que cada vez van creciendo más, y siempre pensando en la comunidad. En esta gestión comunitaria, estas actividades van dirigidas hacia ellos. Se trabaja muy bien, trabajamos desde hace años con el grupo, por lo cual nos sentimos muy cómodos, y transmitimos esa comodidad, esa tranquilidad a los pacientes que vienen, y es una retroalimentación, ellos aprenden tanto como nosotros. Y bueno, los pilares fundamentales que les enseñamos son justamente la alimentación, la parte que me encargo yo, la actividad física, la parte de la medicación, que se encarga la doctora Cavalieri, por supuesto, que son pilares que siempre les hacemos hincapié a los pacientes que no los olviden, porque algo que siempre les decimos, la diabetes no se olvida de nosotros, del paciente que la padece, entonces es algo como para no dejarlo. Es fundamental la alimentación, ¿no? Totalmente, totalmente, tratamos de adecuarla a las distintas situaciones económicas, sociales, culturales, religiosas, de toda índole que suelen aparecer, pero como bien decís vos, es muy muy importante, es un pilar más del tratamiento, justamente. Así es, en el marco de la jornada, como bien dijo la doctora Pereira, realizamos como equipo controles básicos para las personas, para que un poco desmitificar esto de la diabetes, para que se conozca, concientizar a la población, y de esta manera, bueno, quizás hacer un diagnóstico oportuno y brindarles todas las herramientas para que se puedan acercar al hospital, puesto que tenemos muchas opciones, y el abordaje siempre es interdisciplinario, trabajamos en equipo, tenemos el área de psicología, de recursos social, el área de medicina, de nutrición, y bueno, actividades físicas, tenemos una profesora también, así que bueno, invitar a la población a que se acerquen, que pierda un poco el miedo, es importantísimo el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, y bueno, por supuesto que cambie la proyección de la enfermedad, haciendo, digamos, prestandole la atención debida a lo que atañe a la enfermedad. ¿La gente va tomando conciencia? Sí, yo creo que cada vez más con esto de las redes, con esto de difundir lo bueno, lo positivo, hay un cambio, hay un cambio, la gente se acerca aún todavía con miedo, pero hay mayor participación, eso lo hemos venido viendo año tras año, y bueno, las estadísticas no mienten.